Es como si Aga, deja, aga, deja Hola, hola Ya estamos con un nuevo tutorial Que le estamos dando duro y tupido Porque ahora en diciembre va a haber descansos Entonces para que se pongan allá a ver los videos Y aprendan pasitos nuevos Para que cuando ya se acabe la pandemia Pues vayan a los bailes ya un poquito más preparados Este paso se llama stripper Ahorita les cuento por qué se llama stripper Muy bien, son dos giros Conectamos inmediatamente Y mi mano izquierda La voy a llevar hacia adelante como martillo Vamos a marcar el martillo Nos vamos hacia abajo Hacia arriba Abro Y sale la chica disparada con dos giros Muy bien Ya se imaginarán por qué se llama stripper Ahorita me paro donde está la clave Dos giros Conecto inmediatamente Marco el martillo hacia adelante Con mi mano izquierda Ahora Mi mano izquierda la voy a pasar sobre mi cuerpo Sobre mi cabeza Y voy a marcar Con mis dos brazos abajo Y aquí me voy a quitar la camisa La playera como el stripper Ok Se da la media vuelta a ella Marcamos como si fuera la La marcación de águila Y levanto mi mano Es la izquierda La izquierda Y sale disparada con los dos giros Ok Excelente Nos vamos bailando Y nos despedimos Hasta luego Nos vemos ¡Gracias!